En el Palacio de Oriente, el embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú, excelentísimo señor don Ricardo Rivera, presenta sus cartas credenciales a su excelencia el caudillo y jefe del Estado, generalísimo Franco. El caudillo conversa con el nuevo embajador del Perú. A este acto, celebrado con el acostumbrado ceremonial, han asistido el gobierno en pleno y las altas autoridades y jerarquías civiles y militares. Gracias por ver el video.